La verdadera historia del vendaje de Antonio Margarito, contada por don Javier Capetillo, su entrenador. Tres entregas imperdibles sobre la historia de un legendario entrenador que perdió todo por un supuesto vendaje ilegal. Conoce la verdadera historia en la voz de su protagonista, Javier Capetillo. Esa noche, el 24, fue todo tan precipitado que pues vinimos del gimnasio, nos fuimos a la arena, llegamos, dejamos nuestra valija ahí y pues llegó el momento de empezar a vendar las manos. Después me hacen quitar el vendaje de las dos manos y volver a vendarlo. Esa noche lo vendamos como cinco veces. Viernes 6, sábado 7 y domingo 8 de marzo a las 6 pm, Tiempo del Pacífico. Solo y en exclusiva en el Aviso Magazine y no puedes jugar boxeo. La verdadera historia contada por don Javier Capetillo. La verdadera historia contada por don Javier Capetillo.